Hola entusiastas de las tecnologías libres, en este vídeo vamos a ver tres distros inmutables, vamos a hablar del concepto de inmutabilidad y al final del vídeo vamos a ver dónde es ideal usar estas distros inmutables. Bueno, estamos viendo una de ellas, en este caso Fedora Silverblue, pero bueno, al final también yo creo, como dije, vamos a ver dónde yo creo que es esencial y fundamental usar estas distros. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles también en Odyssey, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog libreby.net. ¿Qué es el concepto de inmutabilidad? El concepto de inmutabilidad plantea que una cosa no cambia en el tiempo, entonces uno pudiera pensar que las distros inmutables no van a cambiar en el tiempo, pues no, si cambian, porque cambian de una actualización a otra. Lo otro que podemos tener en cuenta es que sólo no se permite cambiar determinadas características de las distros, por ejemplo, cambiar determinados directorios, modificar determinados directorios. Por ejemplo, el directorio home, el directorio bar, el directorio etc, son modificables. Por lo tanto, son distros parcialmente inmutables. Esto es bueno especificarlo y aplica a todas las distros, pero por supuesto que el término distros parcialmente inmutable no pegan, no van, no pega, tampoco es demasiado largo y no pega, realmente no va a pegar en el público. Por eso, distros inmutables. Pero es bueno hacer esta aclaración. Vamos a ver las características de Fedora Silverblue. Vamos a ver las características de OpenSUSE MicroOS. Y vamos a ver las características de FlatCart Container Linux. Tenemos tres distros inmutables y a su vez quiero que piensen también, aunque no lo vamos a analizar. Si estas características las cumplen otras distros que no son inmutables, por ejemplo, débil. Vamos allá. Fedora Silverblue que usa el escritorio Genome por defecto. Esto quiere decir que esta distro inmutable está enfocada fundamentalmente a usarse en computadoras de escritorios, LAC2, pero sobre todo en trabajo de oficina. Y entonces ya tenemos un uso. ¿Se puede usar para computadoras de escritorios? Sí, sí se puede usar. ¿Trae beneficios? Bueno, lo vamos a estar comentando también. Vamos a ver algunas de las características de estas distros inmutables. Bueno, específicamente Fedora Silverblue. Confiable. Dice que es confiable con una actualización cada 13 meses aproximadamente. Y que por supuesto necesita reiniciar su computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 13 meses usted va a tener un sistema que es el mismo. No hay actualizaciones parciales. No es que se actualizó un editor de texto y va a poder actualizar ese editor de texto. Por ejemplo, quiero decir, salió una nueva versión de ese editor y vamos a actualizar nuestra distro para obtener la última versión de ese editor de texto. O la última versión del servidor web. Por ejemplo, no. En este caso, o el último Genome. No. O la última versión de un aplicativo que forma parte de Genome. No. Cada 13 meses se va a actualizar. Y por lo tanto, tiene que esperar 13 meses para... Pues... Pues... No. En realidad he entendido mal el concepto, ¿no? Ojo. He entendido mal el concepto de actualización. Realmente no es que tienes que esperar a 13 meses. Sino que va a recibir actualizaciones por 13 meses. Ahora sí. Va a recibir actualizaciones por 13 meses. Y por tanto, lo que sí es aplicable es que cada vez que actualice, tiene que reiniciar para poder obtener la actualización de ese aplicativo. Bien. Es bueno aclarar esto porque sí, me estaba un poco confundiendo con este término. No quiero extenderme mucho en las características. Segura. Es una distro segura. Es una distro amistosa al desarrollador. Es una distro atómica. Y el concepto de inmutabilidad viene asociado, viene aparejado con otro concepto. El concepto de atomicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted ejecuta una actualización, la actualización se ejecuta dentro de una transacción. Se ejecuta como un todo. Si falla algo en el proceso de actualización, se le hace rollback y se regresa y puede regresar al estado anterior. Esto viene de base de datos. Es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y que realmente dice commit o rollback. En dependencia de si fue exitosa la transacción o fue errónea. Por lo general, las distros inmutables guardan por lo menos dos transacciones. La actual y la anterior. Por si quiere regresar a la anterior. Es contenerizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las aplicaciones van a estar disponibles a través de Flackpack. Y Flackpack se puede ver como un contenedor. No como Docker, pero sí es un contenedor. Porque encierra las aplicaciones en un entorno determinado. Y además vamos a ver que Fedora Silverblue usa también tecnologías de contenedores. Es privada. Ojo, el privada se refiere a privacidad. No significa que la distro sea privada. No, se refiere a privacidad confiable y de código abierto. Entre las cosas podemos ver que no hay ADS. Estaba viendo, interesante. Esto dice que no hay ADS. Quiere decir que no hay anuncio. Y estaba viendo un canal de un canal amigo. El canal de Distrito Tux. Si a lo mejor lo pronuncié mal. Estaba viendo ese canal amigo. Donde dice. Y ojo, ojo. Porque es muy importante. En ese video. Ahora no recuerdo bien el título del video. Distrito Tux. Se llama el canal. De paso. Lleguense por allí. Tiene cosas interesantes. Pues nos comentaba. En ese video. Creo que es 7. No. Las configuraciones. No recuerdo exactamente el título del video. Pero nos comentaba. Que Windows. Ya está poniendo anuncios. En el sistema operativo. Es algo que uno. Prácticamente no puede. Es que realmente es algo. Incómodo. Intrusivo. Como es posible. Que me estén poniendo anuncios. Ya en el menú. Del sistema operativo. En Windows. Por eso yo no uso Windows. No voy a usar Windows. Y si los uso. Tengo una máquina virtual. En otros videos. Pueden ver. Que sí. Tengo una máquina virtual de Windows. Para probar determinadas cosas. De vez. En cuando. Por asuntos. De trabajo. Pero no voy a usar un sistema. Que viola la privacidad del usuario. Y que tiene cosas. Tan desagradables. Como los anuncios. Además de que la tienda de Windows. Es horrible. Es horrible. Entre otras cosas. Me gusta mucho. La interfaz de Windows. O me gusta. Ese diseño. Pero es horrible. La tienda de Windows. Es horrible. En otros aspectos. Entonces. No voy a usar Windows. Hace mucho tiempo. Que no uso Windows. Y esto quiere decir. Lo que comentaba. Distrito Tux. Es que. Bueno. Estamos en el camino. Correcto. En el camino. De usar. Sistemas operativos. Que nos garanticen. La privacidad. Que sean confiables. Y que sean libres. Que el código. Puente. Sea auditable. Por la comunidad. Hecho este comentario. Seguimos. Dice que está construido. Sobre los hombros. De los menores. Menores. Mejores. Sobre el hombro. Sobre los hombros. Sobre. Sobre el hombro. O sobre los hombros. De los mejores. Ahora sí. Genome. De stop. RPM. Ostrip. Esto. Caral. Garantiza. La tomicidad. De. De las transacciones. Aplicaciones. Y flap. Y aquí. Una herramienta de desarrollo. Que. La. La. Escucho. No la escucho. La miro. Por primera vez. Que es para crear. Contenedores. Quizás. Le. Le. Tire. Le haga. Un video. O quizás. Mire esta herramienta. Porque estamos haciendo una serie. Sobre. Docker. Y aunque no es específicamente. Sobre Docker. Creo que sería. Interesante. Poder. Echarle. Un vistazo. A esta herramienta. Comunidad. Y soporte. Como les dije. También piensen. En. Todas estas características. Que hemos mencionado. Para. Por ejemplo. En Debian. Si Debian las cumple. O no. Aquí tenemos. Otros proyectos. Relacionados. Con Fedora Silver Blue. Que también. Digamos. Ediciones atómicas. Pero con diferentes. Escritorios. Y diferentes. Propósitos. Esta es. La primera. Distro. Fedora. Silver Blue. Vamos. Para la segunda distro. Open. Suce. Micro. Os. Que tiene. Un público. Público. Diferente. Que público. Es. Está fundamentalmente. Dirigida. Para. Servidores. Para crear. Un. Un espacio. De trabajo. Donde. Todas. Tus. Aplicaciones. Van a estar. Contenerizadas. Y. Fundamentalmente. Se va a usar. En servidores. Debido. A las características. De esta distro. De ser. Un. Un. Un adistro. Muy pequeña. Y. Que. Está. Enfocada. Fundamentalmente. Para desplegar. Contenedores. Igual. Cumple. Con. Las. Transacciones. Atómicas. Y. Además. Tiene la característica. De ser. Un adistro. De actualización. Continua. Por lo tanto. Esto es. Importante. Tenerlo. En cuenta. Que es. Un adistro. De actualización. Continua. Y. Quizás. No sea. Tan recomendable. Usarla. En entornos. Donde requieras. O donde requieras. Mucha. Mucha estabilidad. Y no requieras. Y requieras. Mantener. Digamos. Ese entorno. Durante mucho tiempo. Sin actualizar. Sin. Pues. Aplicarle. Cambios. Pero. Si. Es una opción. Viable. Que podemos. Usar. Y aquí. Vemos. La filosofía. Es. Predecible. Quiere decir. Que. No. Esto es importante. Que. Usted actualiza. Su distro. Lo está diciendo aquí. Está en el proceso. De actualización. Y lo que se está. Ejecutando. Lo que se está. En ejecución. Lo que está. En ejecución. No se va a alterar. Por lo tanto. Igual. Probablemente. Va a tener que. Reiniciar. Y lo dice aquí. Para poder. Coger. Esos cambios. Hay que pensar. En las distros. Inmutables. Como un todo. Donde. Cada transacción. Contiene. Aplicaciones. Que. Se. Aplicaciones. O sea. Cada transacción. Van a tener. Siempre. 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 Las mismas. Versiones. De las aplicaciones. Que está. Usando. En ese momento. En esa. Transacción. Por lo tanto. No es que. Usted. Hizo. Una actualización. Y va a tener. Una versión. Determinada. O se le va a actualizar. Solo una aplicación. Y esa es la diferencia. No se hacen. Actualizaciones. Parciales. Si no. La actualización. Es como un todo. Y. Quiero que piensen. También esto. Con respecto. A Debian. Por ejemplo. Es escalable. Es confiable. Y bueno. Aquí. Lo de. Actualizaciones. Transaccionales. Allá vimos. Que Fedora. Silver Blue. Usa. RPM. Ostrid. Para el tema. De las transacciones. Para el tema. De la atomicidad. En cambio. Aquí. Fedora. Digo. Su. OpenSUSE. MicroOS. Usa. Una tecnología. Diferente. Usa. VTR. File System. Y dentro del. VTR. File System. Usa. Los Snack Shocks. Por lo tanto. Se basa. En el sistema. De. Pichero. Para garantizar. La atomicidad. De las transacciones. Bueno. También nos dice aquí. Que es. Flexible. Ya. El. Rollback. De las transacciones. Actualizaciones. De seguridad. Y. Aquí. Bueno. Puede ver. Otras características. De esta distro inmutable. Bueno. Dice que. Interesante. Que no se necesita. Interesante. Interesantísimo. Lo de esta distro. Que dice. Que no necesitas. Reiniciar. Para. Obtener. La actualización. Como tal. La nueva. Instalación. Ejecutas. Te actualizas. El sistema operativo. Mejor dicho. No el sistema operativo. Te actualizas. Toda la distro. Y no necesitas. Pues. Reiniciar. Para. Coger. Ese cambio. Me imagino. Que. Eso se garantiza. Con. La. Tecnología. Snackshop. Del sistema. De fichero. VTR. File. System. Pues. Dentro de las otras. Características. Bueno. Esto es para. Debugiar. Memoria. Requisitos. Para poder. Usar. Esta. Esta distro. Inmutable. Y requisitos. De almacenamiento. Vamos. Para la tercera. Y última distro. Que es. Flatcar. Flatcar Container Linux. Que tiene una filosofía. Similar. A la de. OpenSUSE. MicroOth. Al estar enfocada. También. A entornos. De trabajos. Contenerizados. A carga. De trabajos. Contenerizadas. Como es una distro. Que. Está basada. En. En. CoreOS. Un sistema operativo. Que existió. Hace algún tiempo. Y que luego. Recajad. Lo adquirió. Pues. Usa. Casi seguro. RPM. Ostreet. Para el tema. De la atomicidad. Podemos ver que. Dentro de las cosas. Que ofrece. Esta distro. Es que. Es. Una distro. Sumamente. Mínima. Mínima. Solo incluye. Las herramientas. Necesarias. Para ejecutar. Contenedores. Esto es importante. Tenerlo en cuenta. No hay. Administrador de paquete. No hay. Otras configuraciones. Solo. Las herramientas. Necesarias. Para ejecutar. Contenedores. Hay algo. Que no dije. En el video. Al principio. Y es que. Vamos a ver. Vamos a ver. Es porque yo tengo aquí. Una máquina virtual. Con Fedora. Silver. Blue. Y vamos a ver. Cómo se ve. Igual. Usa. Un sistema. El sistema de fichero. Inmutable. Vamos a ver. También. Algunas de las ventajas. De. Las distros. Inmutables. Actualizaciones. Atómicas. Como. Ya vimos. Estas. Estos son. Digamos. Lo básico. Lo mínimo. Para que. Para que una distro. Sea inmutable. Tenemos. Otras características. Aquí. Que luego. Las puede. Analizar. Mirar. Con más. Detenimiento. Y. Pues. Decirle. Que. Habría. Que ver. Cómo es el proceso. De actualización. De. 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 Esta distro. Como tal. Porque no usa. Administradores. De paquetes. Pero. Eso. Ya lo puede consultar. Luego. En la documentación. Pues. Dentro de las cosas. Que más me llama la atención. Es. Que. Solo. Tiene. Las herramientas. Necesarias. Para ejecutar. Solo. Contenedores. Y. Otra vez. Les pido. Que comparen. También. Las características. Con Debian. Aquí. Podemos ver. Otras características. Seguro. Seguro. Por defecto. Sistema. De ficheros. Inmutables. Por supuesto. Ataques. Mínimo. Ataques. Superficie. Quiere decir. Que reduce. Lo que es. El ataque. Superficie. Al ser. Inmutable. Por supuesto. Actualizaciones. Automática. Qué interesante. Esto. Tiene. Una característica. De. Actualizaciones. Automáticas. Self-driving. Days. Quiere decir. Que las actualizaciones. Son. Auto. Manejada. Autocontrolada. Siempre. Vas a estar. Actualizado. Y. También. Puedes tener. Lo que es. La. La actualizaciones. Manejada. Por lo que entiendo. Aquí. Es una. Una distro. Que está enfocada. Pues. A la. A infraestructura. Más bien. A infraestructura. Pues. Luego. Puede consultar. La documentación. Para tener. Más. Información. Al respecto. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Un ejemplo. De distro. Inmutable. En este caso. Fedora. Silverblue. Y para ello. Yo me he creado. Una máquina virtual. Y. Que usa. Genome. Y. Desde así. Desde primera. Puede ser. Que no vea. Ningún. Cambio. Ningún cambio. Con respecto. Al Fedora normal. Bueno. Esto me parece. Que es un problema. Sí. De la máquina virtual. Quería ir al about. Para ver. Qué versión de Genome. Está usando. Acá. Pues. Está usando. Está usando. Está basado. En Fedora 40. Está usando. Cuando. Pues. Acá no está la versión. Ah. Genome 46. La última. Versión. De Genome. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. La configuración. De la pantalla. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Para que se vea mejor. 1980. 1980. Por. 1920. 1920. Por 1080. Ok. Mantenemos. Y vamos a poner. La pantalla completa. Aquí. Para que se vea mejor. VirtualBox. La máquina. Usando. VirtualBox. Para la máquina virtual. Y aquí tenemos. Fedora Silverblue. Que así. Así. No tiene ninguna diferencia. Con. Fedora. No obstante. Si nosotros. Tratamos. De. Modificar algo. En. Por ejemplo. Vamos a ver. En. User. Local. Bin. Mi. Script. Punto. Sh. Pues. Pudimos. Modificar. Acá. Ahora. Pues. Vamos. A escribir. Algo. Acá. Un. Script. Bus. User. Bin. Environment. Bus. Eco. Mi. Script. Solo. Para ver. Que podemos. Cambiar. Cosa. Y. Si. Hacemos. Un. Cut. Aquí. Vemos. Que se modificó. Perfecto. Ahora. Qué pasa. Si nosotros. Queremos. Modificar. Por ejemplo. Un. El. Directorio. Y. Usudo. Con el usuario. Root. Sudo. Toast. Vamos. Vamos a suponer. Que yo quiero copiar. Para hacerlo más fácil. Ese. Director. Ese. Escript. A. User. Bin. Por decir algo. User. Bin. Acá. Está. Que me dice acá. Que. El sistema. De fichero. Es. Modo. Lectura. Y. Esto. Es característico. De las. Distros. Inmutables. Podemos. Hacer algo. Y. Ponerlo. Por ejemplo. Para. User. C. Vamos a ver. Un poco. Entonces. Estos. Los. Digamos. Que los. Directorios. Que forman. El. Núcleo. Del. Sistema. Operativo. No. No es. Lo mejor. No es. Así. Vamos a decirlo. De esta manera. Los. Directorios. Donde. Están. Herramientas. Fundamentales. Del. Sistema. Operativo. Son. Inmutables. Quiere decir. Que usted. No puede. Modificar. Esos. Directorios. Puede. Lograr. Esto. Sin. Necesidad. De una. Distro. Inmutable. Si. Por supuesto. Se. Crea. Por ejemplo. Una. Partición. Para. User. Se. Crea. Una. Partición. Para. Bin. Se. Crea. Una. Cuando me refiero. A. Bin. Es. Bin. Se. Crea. Una. Partición. Para. Ese. Bin. Y. Luego. Monta. Esas. Particiones. Esas. Modo. Lectura. Y. Listo. No. Tiene. Problemas. Habría. Que. Investigar. Si. Solo. Montándolas. Pues. No. Iba a decir. Algo. Con. Otro. Otro. Término. Otra. Cosa. Que. He. 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 En. Otros. Momentos. Pero. No. 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 Porque. Cuando. Tú. Haces. Un. Bain. Un. Lugar. En. El. Sistema. De archivo. En el sistema. De archivo. No. En el sistema. De. En la jerarquía. De fichero. Pues. Creo. Que. No. Se le puede pasar. Opciones. A la hora. De hacer el. Bain. Pero. Bueno. Eso. Es otro. Tema. Entonces. Si. Pudiera hacerlo. Pero. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja. Es que. Vas a tener. Particiones. Para cada uno. De estos. Directorios. Y. Puedes. Estar. Haciendo. Un gasto. Innecesario. Despacio. En disco duro. Entonces. Una de las ventajas. De las distros. Inmutables. Una de las ventajas. De las distros. Inmutables. Es que. Usted. No puede hacer. Esto. No puede hacer. Esto. R. F. V. Asterisco. No vaya a hacer esto. Nunca en su computadora. Así. Mejor dicho. No vaya a hacer esto. Nunca en su computadora. Porque es destructivo. Aquí. Lo más probable. Es que se me borre. El directorio. ETC. Que si es modificable. El directorio. VAR. Y. El directorio. Como vimos. User. Local. BIM. Por lo tanto. No es recomendable. Pero por lo menos. Le protege. Las herramientas. O los directorios. Que tienen. Las herramientas. Esenciales. Del sistema. Operativo. Entonces. Una ventaja es esta. Si. Tenemos. Garantizado. Que no es posible. Eliminar. El directorio. Raíz. Y. Usando el usuario. ROOP. Y con esto. También eliminar. Eliminar. El usuario. Digamos. Las herramientas esenciales. Del sistema operativo. Se me ocurre. Otra idea. Es posible. Lograr. Lo de la inmutabilidad. De estos directorios. Sin necesidad. De una distro. Inmutable. Si. Porque usted puede montar. Por ejemplo. En el directorio. Crear una partición. Para el directorio. Raíz. Nótese. Directorio. Raíz. Que es este. Monta su partición. Aquí. Le da permiso. Solo. De lectura. A esa. A esa. Partición. Cuando monta. Ese sistema. De fichero. Y luego. Se crea una partición. Para. ETC. Una partición. Para. Bar. Pero cae. En lo mismo. Y una partición. Para. User. Local. BIN. Y ahí. Si le da permiso. De escritura. Pero cae. En lo mismo. Tiene particiones. Varias particiones. Para. Para un. Para diferentes. Directorios. En la jerarquía. De directorio. Y bueno. Puede al final. Tener. Espacio. De disco duro. Inutilizado. Entonces. Yo creo que. Desde este punto de vista. Si son importantes. Las distros. Inmutables. Y. Si te garantizan. Esa seguridad. Y esa tranquilidad. Lo otro. Pues. Que te creas un alias. Una función. Que te creas un alias. Donde. Le haces un alias. Al RM. Y siempre vas a comprobar. Si. Estás haciendo. Y por supuesto. Si haces esto. No ejecutas el comando. Porque dice que es. Destructivo. O algo. Así. Entonces. Esto es lo primero. Que hay que tener en cuenta. Sobre las distros. Inmutables. Lo otro. Es que. No vas a permitir. A pesar de que tengas. Un. Incluso. El DNF. No está. Vamos a ver. Si es verdad. Que no está. Vamos a cambiar. Al usuario. Root. Sudo. Sudo. Se instalan. Y aquí viene. Como se instalan. Las aplicaciones. Usando. Flatpad. O usando. Contenedores. Es la única. Manera. Porque además. Va. El directorio. Home. Si es. Un directorio. Que puede. Modificar. Y que puede. Alterar. Tenga esto en cuenta. Tenga esto en cuenta. No me queda claro. No me queda claro. Debo decirlo así. Como actualizar. De una versión. A otra. No me queda claro. Realmente. Esa parte. Sería bueno. Investigarla. En la documentación. Tanto de Fedora. Silverblue. Como. De OpenSUSE. Micro OS. Y. Flatcard. Container. Linux. Buscar. Esa. Ese detalle específico. En la documentación. Como actualizar. De una versión. A otra. Ahora. Se puede usar. En escritorio. Si. Yo creo que si. Es útil. Usarlo. En escritorio. Si. Yo pienso que si. Pero. Si. Quieres. Perder. Toda la flexibilidad. Que te. Que te da a usar. Distros. No. Inmutables. Si quieres tener. Control. Total. Sobre tu sistema operativo. Control. Total. Y dejarte. Toda la responsabilidad. A ti. Entonces. Las distros. Inmutables. No son para ti. Si quieres. Tener un poco. De tranquilidad. Y. Garantizar. Un poco más. De. De seguridad. No es. La palabra. No es seguridad. La palabra es. De cierta forma. Sí. Porque no. Por ejemplo. Es cosas que no puedes ejecutar. En un distros. Inmutables. Pero si quieres. Esa tranquilidad. Digamos. Estar. De cierta forma. Protegido. Pues. Las distros. Inmutables. Puede ser. Una buena. Opción. Tener esto en cuenta. Y ahora vamos al final. Y casi finalizando. Antes de pasar ya. A la parte final. En torno. Donde yo veo. Que es esencial. Y fundamental. Usar distros. Inmutables. Quiero. Recomendar. El video. Distros. Inmutables. También. Creo que así. Se llama. Del canal. Invasión. Linuxera. Por. Nando. Invader. Creo que. Puede complementar. La información. Que aquí. Le hemos dado. Con ese. Video. Donde se puede usar. Las distros. Inmutables. Y donde. Para mí. Es fundamental. Y lo vamos a estar comentando. En. Sistemas. Embebido. Ahí sí. ¿Por qué? Porque en sistemas. Embebido. Usted no va a hacer. Una actualización. De solo. Una aplicación. Por lo general. Usted. Actualiza. Todo el sistema. Segundo. Garantiza. Que todo. Funciona. A la perfección. Funciona. Como un todo. Porque ya. Probó. Esa versión. De su sistema operativo. Y lo probó. Como un todo. Con todos los componentes. Lo probó. Hizo pruebas. Y estas otras. Las ventajas. De las distros. Inmutables. Y es que. Puede garantizar. Que lo que está. En esa distro. Inmutables. Funciona. Y funciona. Perfectamente. Con todas las aplicaciones. Que tiene. Con todos los. Los componentes. Que tiene. Y que funciona. Y funciona bien. Por lo tanto. Es. Muy. Pero muy importante. En sistemas. Embebidos. Ahí. Las distros. Inmutables. Sí. Van a jugar. Un papel. Fundamental. ¿Por qué? Porque usted no se va a meter. A un. A un. A un dispositivo. Embebido. Y va a estar actualizando. Cada cierto tiempo. Imaginemos. Solo. En un auto. ¿No? Un sistema operativo. Que. Pues tiene. En su auto. No va a venir a alguien de. Desde afuera. Y se va a meter al sistema operativo. Y se va a actualizar. ¿No? Ahí le va a decir. No. Está. Disponible una actualización. Quiere actualizar. Sí. Sí. No. Sí. Un botón. Dice que sí. Y actualiza. Y luego le dice. Reiniciar. Si es el caso. O no. Bueno. Pues teniendo en cuenta. Esto. Vamos a ir a. Sectores específicos. Donde se puede usar. Por ejemplo. Medicina. En la medicina. Porque es. Por supuesto. Hay. En la medicina. En la medicina. Se usan equipos. Que tienen sistemas. Embebidos. Sistemas operativos. Embebidos. Automotriz. Les ponía el ejemplo. De los autos. En naves espaciales. También. Allí donde se. Donde. Es esencial. Que el sistema operativo. Funcione bien. Y funcione como un todo. Allí es esencial. Usar sistemas. Operativos. Inmutables. Aviación. También. Se puede usar. En la robótica. Por supuesto. No es. Común. Ah no. Ahora salió la versión. Tal. Del. Del. Servidor web. O del servidor. O del servicio. De esta aplicación. De este componente. Que tenemos instalado. En este robot. Ahora vamos a actualizar. Solo esa aplicación. No. Se prueba. Que todo. Este bien. Se prueba. Prueba. Que todo. Este. Funcionando. Correctamente. Y. Luego. Se actualiza. Todo. Incluyendo. El sistema operativo. Base. Y se ejecuta. Como una transacción. Siempre que se puede volver. Esto es lo importante. Que tú ejecutas. Como una transacción. Puede. Y aquí. Si las distros. Inmutables. Tienen una ventaja. Sobre Debian. Puedes hacer. Rollback. En Debian. Puedes. Volver a un estado anterior. Si. Puedes hacer un downgrade. Pero vas a pasar. Mucho trabajo. Y puede quedarte. Puede. Puede. Nunca me ha pasado. O sea. Nunca he tenido que hacer un downgrade. Por eso lo digo. Puede quedarte. En un estado. Inestable. Entonces. Aquí si hay una ventaja. Sobre Debian. Con respecto. Las distros. Inmutables. Con respecto. A Debian. Les decía. Aviación. Robótica. Sector financiero. Por ejemplo. Cajeros. Automáticos. Y. Por último. En internet. De las cosas. Internet. De las cosas. Usted no va a tener. En una cafetera. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. No quiere decir. Que sea así. Pero usted. Por ejemplo. No va a tener. En una cafetera. Un sistema operativo. Que va a entrar. Vía consola. Y va a ser. Por ejemplo. Un APT. Update. No va a pasar. No va a pasar eso. Lo más probable. Es que. Pase. Como. Como le sucede. Android. Que dice. Ah. Hay una actualización disponible. ¿Quieres actualizar? Sí. Vamos a actualizar. Se descarga la actualización. Se ejecuta la actualización. En una transacción. Y si hay un error. Entonces le puedes hacer rollback. Te va a decir. No. Hubo un error. No se pudo ejecutar la transacción. Exitosamente. Inténtelo. Más. Entonces yo creo que. En estos entornos. Si es fundamental usar. Pues. Vamos a salir de acá. Está poniendo la. A cada rato la. El refrescador de pantalla. Es decir. Aquí. En estos casos. Si es esencial. Usar. Distros inmutables. Lo aconsejar. Aconsejaría. Una distro. Inmutables. Para un bare metal. Yo pienso. Que no es tan importante. Teniendo. Analice todo lo que hemos hablado aquí. Pero yo pienso. Personalmente. Que no es tan importante. Y sobre todo. Si tiene. Que. Si quiere. Tener. Todo el control. Siempre. Piense así. Quiero tener. El. Todo el control. Sobre mi computadora. Sobre mi sistema operativo. Las distros. Las distros. Inmutables. No son para mí. A pesar de que. Se pueda incluir. Déjame salir de acá. Porque si. Es un poquito incómodo. Ley base. Aquí. Quiero. Tener cierta tranquilidad. Y. Tener. Cierta protección. Respecto. A ciertos comandos explosivos. Destructivos. Como ya lo vimos. Las distros. Inmutables. Son para mí. Quiero actualizar. Como. De forma transaccional. Mi sistema operativo. O de manera atómica. Mi sistema operativo. Las distros. Inmutables. Son para mí. Quiero. Tener la seguridad. Y que puedo volver. A una transacción. Anterior. Siempre. Las distros. Inmutables. Son para mí. Quiero flexibilidad. Y control. Las distros. Inmutables. No son para mí. Los temas de seguridad. Yo digo. Pregunto. ¿Es Debian seguro? ¿O no es seguro? ¿Cuántos problemas. Te ha dado Debian. En los últimos. Diez años. Entonces. Yo creo que las preguntas. Vienen. Por lo que. Por lo que. Le comentaba. Todo. Hacerse. Esas. Preguntas. Desde ese punto de vista. Me parece. Que puede definir. Si. Si. Las distros. Inmutables. Se ajustan. O no. A sus requerimientos. Esto es todo por hoy. Nos vemos. Un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.